Volví a revisar este documento y quería simplemente sacar cuáles son las 10 aplicaciones de uso empresarial de más rápido crecimiento en 2023. Probablemente en alguna otra temporada ya hemos mencionado algunos de los reportes de ello. Pero bueno, voy a ir rápido porque si no se nos va a ir aquí todo el episodio, pero nada más para entender si hay oportunidades dado el crecimiento que han tenido. Mencionaste las aplicaciones de más rápido crecimiento en general. Bueno, estos son temas corporativos. Número uno, hay una aplicación que se llama Kanji, creció 172% del año 2022. Estos son usuarios year over year. Y en este caso son usuarios pagando, me imagino, porque son empresariales. Correcto. Ok. Correcto. ¿Cuánto? 172% de crecimiento. Están midiendo crecimiento. La primera fue Kanji y es una aplicación de seguridad remota para dispositivos de Apple. Seguridad remota de Apple. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes, porque soy un banco y tengo, mis empleados tienen laptops Mac, se les llevan a su casa, ¿cómo la haces para que se proteja? Ok. Es que no se convierte en una puerta de acceso. Como un firewall. Temas de ciberseguridad para Apple. Ok. Solo para Apple. Solo para dispositivos Apple. Ok. Esa fue la número uno. La número dos, Grammarly, para el tema de redacción, que se me hace, digo, es de AI, pero no sé por qué esa en particular ha tenido muy buena acogida de B2B. 124%. Y es como una asistente de redacción. ¿Te corrige redacción? ¿Te corrige redacción? ¿Te corrige redacción? ¿Y es para uso corporativo? ¿Está chido? Pues sí, pero tienes ahí ChatGPT. O sea, no entiendo cuál es el por qué ha tenido tanta... Pero es que ChatGPT te escupe... ¿A mí te puede arreglar la redacción? Le dices, arréglame la redacción. ¿Ah, sí? Claro. ¿Nunca has hecho eso? No. Yo lo hago eso todo el tiempo para el newsletter. ¿Ah, sí? Termino de escribir yo, se lo regreso a ChatGPT, le digo, arréglame lo y me lo vuelve a arreglar. Ah, no mames. Claro, le digo, pero mantén mi estilo, como me gusta, ta, 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 y lo regresa. Ah, esa está buena, güey. Cuatro. Ya hace falta el paramédico y ya. Esta fue la que más me gustó, fíjate. La número tres se llama Bob, la aplicación se llama Bob. Ok. 123% de crecimiento, una aplicación de recursos humanos. Ok. Te hace onboarding de los empleados. Te hace workflows para los empleados, para que entiendan cuáles son sus tareas. Ajá. Te hace performance management ahí y te hace compensation management. Todo te lo hace la aplicación. Te hace todo. Está muy bien, güey. ¿Sabes qué? Ese espacio de recursos humanos no lo hemos platicado aquí. Sí lo, creo que sí lo hemos platicado. Pero, y creo que es un, más bien, no lo hemos platicado, nos hemos quejado de espacio. Porque es un gran reto. Y ahorita con todo el tema de talento, güey. El tema de reclutamiento, el tema de selección. Ahora, este va mucho más allá, güey. Onboarding, ¿qué más hace? Onboarding, workflows, performance management y compensation management. Todo el pedo, güey. Chingón. Todo el pedo. Nada más falta que esa. Lo único que le falta es ir a conciliación de arbitraje para pelear las demandas laborales, güey. Esa está buena para hacerla aquí en español. Meterse al lodo y meterse a hacer esa. Está buena. Bueno, la cuatro, Notion. Esa es vieja y conocido. La cinco, una que se llama Prisma Access. Es la, si quieres que me, me puedo debrayar un poco. A ver, dale. Porque ahí, voy a hablar de cosas que son un tonto ilegales. Pero.